hey bienvenido sea usted a este su canal donde estaremos llevando la carrera de francisco de los santos la pared humana y mejor del mundo hoy estaremos jugando con guiro tiene récord de 61 victoria 68 derrotas por nuestra parte tenemos 69 victoria 60 derrotas hoy verán un look nuevo hoy me recolpé me quité los cabellos hoy verán un look nuevo el pinche será yo yo romero 3 ganados y 4 perdidos 3 puntos el sentido de efectividad en el segundo episodio abierto 384 de abelaje como deben de saber que fuimos al bolo de 3 como me veo ahora con ese look me veo como va limpio huy habaná entre dos eso es doble por ahí eso es doble de 1 a 1 en el primer turno mi gente si no está suscrito suscríbanse activa en la campanita del el like y comenten para que así estén enterados en la ciudad como un pollo marcos wilson es el vaciador 253 de abril en la primera el primero de la entrada y el 221 el proyecto está muy y el primero la tercera dos por lo que la producción a los de elegir de portadita a primera de portadita eso es todo esa va para el papá para la portada estaba para la portada muy buena la jugada igual base, base llena un out, 1 a 0 el partido, de 1 a 1, el mejor del mundo un desafío, vamos a avanzarlo por redones, vamos a estar en carrera de 1 a 1, el mejor del mundo, la pared humana a mi es el tercer niño abriéndolo, un out 4 a 1 el partido anterior, comienzo a otro mira por el medio, ya no vamos a cenar ui hay, no hay a cero hay que bajar la carrera ahí hay de sacrificio, 2 a 0 el partido 2 a 0 2 a 0, ahí ganamos el desafío el otro, el mejor del mundo repetición un poquito más de fuerza parece que le pasó como lo dejó a mis ojos perdió la fuerza un poco de 1 a 1, venimos al bate 3 a 1 el partido 3 a 1 el partido 5 episodios un par de días arriba 1 a 0 ... el Mario Romero en la novita ui 스킬 estoy vagando 3 a 53 en los últimos 4 passos .. del 17-6 uu una buena alta uilú muy buena forza cwe da 25 uilú, buena fuerza a la primera el primero de la entrada ahora más de llena si no ahora más de llena si no 3 86 la verdad de 2 1 parte de arriba del el segundo episodio y estamos guardando 4,66 un poquito de posicionamiento de la notadora la primera con la mano Uy, Uy a la primera doble matanza Uy, Uy, Uy doble matanza, esto es raro el mejor del mundo hacer eso, para Uy, Uy muy raro, poca vez venimos el bat de nuevo, el nuevo episodio de 3 a 1 el partido dos a, gente en primera de 3 a 1 el mejor del mundo Ranger Suárez es el ruche un viaje a primera un viaje a primera vamos a ver que no quede que no quede como quede no quede 2 a.m. Uy, Hatt&3 2 uyyy uhy uhy y estamos en el segundo partido como ve que piche es que nos va a lanzar ahora en ese partido con él y nueve ganado ocho perdidos 3 puntos de título de efectividad 135 y 141 un vídeo 1.31 36 de polvola y 110 ese piche ha tirado bastante parece que es uno de los demás y ni lanzar vamos en la parte de arriba del primer episodio 3-81, 12 es otro vamos a ver que le hacemos ahora ya ganó fue bastante mal en el primer partido me da igual a la mala 3-3-3, estamos otro vaciando de 21-100 en los últimos 5 partidos estamos bajando muy 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 a pude por ejemplo la por el medio no 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 díganle que nuestra pelota 381 381 109.9 millas por hora de resaborar el control número 13 del mejor del mundo la pared humana Francisco de los Santos de línea de línea por todo el défil de línea y yo creo que se le hubiera ido la fuerza porque es abrocabé yo venimos a defensa ahora uno a uno el partido una una dos y dos dos dados es el bateador en primera parte de abajo en el tercer episodio Rony Paul tercera a mano pelada a mano pelada a mano pelada a mano primera una a una el partido se fue al final del tercer episodio venimos al bate ahora un out parte de arriba del cuarto episodio de uno a uno con un ron bestial con un bestial el besito muy abaniqueo un ron alto un ronito un ronito ha hecho 30 lanzamientos 30 lanzamientos es absurdito un reini muy bien uy strike la estamos viendo la bola estamos bien esta bien esta te queda una cerca como esa el día ay mi madre a tercera fly a tercera una bola que yo la agarraba y ay mi madre venimos a la defensa una hora el partido cuánto de abajo del cuarto episodio un out un out Jonathan Lucroy veterano de mil batallas un veterano de mil batallas un ronito el tercera a primera a primera a primera a o el mejor del mundo la pared humana venimos el bate ahora de 2-1 un ron kilométrico rápido pero 82 de averaje sexto episodio parte de arriba dos sábados sigue el pitch en el aumento Kilby con el Kilby uy adentro 87 millas una recta 87 millas uy afuera un cambio 82 millas entra por aquí 20 no te voy a hacer nada acaso 38 millas mi gente yo voy a comprar yo voy a comprar uy uy dice perfect dice perfect no 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 dígale que no es esa pelota 382 110.1 millas por hora se ve sabora con rol número 14 para el mejor del mundo francisco de los santos el que compra de poder tiene que hacer eso palo 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 un palo bestial hombre y pago el precio palo bestial venimos al bate de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de 7 3 2 estoy en la serie abriendo el octavo episodio la doca de la que se ha hecho la eno con el sol y los santos el lanzador y y la 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 falle uy abaniqué el campo chile 2 milla o en 2 o 2 o y 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 Ahora a primera Fallamos mi gente Fallamos Ganamos Ganamos mi gente Ganamos el segundo partido De la serie Mi gente ya ustedes saben Activen la campanita Suscríbanse, denle like y comente Para que así hayas enterado De todo lo que ocurre en la carrera de Francisco de los Santos El mejor del mundo Espero con su apoyo Ya ustedes saben Nos vemos en el próximo episodio Chao, chao